de vez en cuando mira que rima lo voy a dejar a la suerte porque como diga algo en mi defensa en esa mesa y en ese programa me va a salir el tío por la culata o sea que voy a dejarlo todo a la suerte y ya está qué momentazo traes pues el mío es uno muy feliz que se vivió en el plato de la ruleta de la suerte porque este programa celebrado su programa 2000 bueno bueno nosotros el 200 de subiditos porque llevan 1800 programas más que nosotros tranquilo es que jorge fernández hizo de todo río bailó canto se abrazó con la gente se besó con todo el equipo y se emocionó y hasta dejó escapar alguna lagrimita tengo una carta que te va a tocar ahora lo jodido es que me emocioné ahora otra vez porque esto no lo he visto todavía parece que fue ayer cuando nos dimos el sí quiero gracias por haber hecho posible este milagro porque los que trabajamos en televisión sabemos que lo difícil no es llegar sino permanecer que mal se pasa que tú ves que te va a llegar que te va a llegar no quieres no quieres no quieres sí repito ana así repito de hecho de hecho lo que pasa que las vamos entallando de una forma de otra cambiamos de pantalón de una forma de otra y parece que son distintas pero repetimos tampoco tenemos tanto presupuesto como vosotros que siempre estáis con ropa distinta pero repito sí bueno yo si soy espectador y veía un presentador que se emociona porque su equipo le hace una carta tan bonita y tocan un par de puntos sensibles a ello si soy espectador diría pues qué guay no que se emociona y que es un tío de verdad bueno es lo que diría yo viéndome a mí viendo a otro presentador igual digo mira que tío malmoñas pero a mí que lo conozco hace 15 años o sea que cualquier cosa que diga a miki sé que siempre con buen corazón hasta cuando tiene algo en el guión que me va a dar caña sé que al final lo puede modificar un poquito y lo hace con buen corazón verdad miki la verdad que lo harás así verdad no seguro no miki como te han puesto bueno piénsate lo que vas a decir pero por alusiones miki nadal bueno yo si te hace alusión yo lo digo yo tengo que decir que jorge fernández lleva razón sí porque a mí aunque me pongan en el guión algo chungo de jorge yo yo son nunca lo leo pero nunca jamás pero vamos bajo ningún concepto leería yo algo malo de jorge como voy a hacer eso yo como esto que me ha puesto hoy yo no a ver pone en el guión que va de listo que no es tan guapo que lleva tacones que va metiendo tripa por el plató y por la calle y también me pone el guión que yo soy mucho más fuerte que él yo esto yo esto no lo diría jamás claro que sí muy bien ni lo leería ni nada porque tú eres muy buena persona miki porque yo quiero a mis amigos jorge claro que sí bueno miki es el primero que ha pillado en esta en esta sección de jorge fernández pero ha repartido para alguno más de la mesa bueno cristina pedroche le encantó le encantó algo que dijiste sobre su edad lo vamos a ver a la vuelta de la publicidad no te vayas muy lejos vosotros tampoco hasta ahora bueno bueno cómo está el público del programa no es para menos en un ratito recibimos aquí el actor raúl arevalo está al caer está al caer pero antes os recuerdo por si os habéis incorporado ahora mismo miki deja de beber agua porque te veo por el rabillo del ojo que ha tenido 10 minutos es que tío has tenido toda la publi de verdad mejor todo el día con la voz si ya estoy mucho mejor bueno estábamos antes de la publicidad en la sección solo ante tu zapping con el presentador de la ruleta de la suerte de antena 3 jorge fernández habíamos visto un vídeo si vale y ahí recibía a miki decía yo que hay para más gente pues poco a poco a ver ana que más le pusimos a jorge pues le pusimos una cosita en la que se le veía cantando canciones de tu época frank y no le hizo mucha gracia fijaos ayer jorge fernández se vino arriba como hace 20 es dice yo hago lo que quiero y se puso a cantar con ellos un tema que bien hemos calificado como afonía en the uk ¿cómo que afonia? si canto de puta madre pero que ves mal ahí a nadie una canción de los pistols igual no lo más adecuado para el público de la ruleta a lo mejor tiene una edad puede ser un mes ni para jorge fernández que también tiene una edad pues un chaval tú no ha visto la marcha que tiene pero sean y los brazos y los brazos sí pero a jorge fernández le faltaba la corbata en la cabeza y parecía mi padre una fiesta mira primero vamos por partes es una canción de los pistols pero la versión que tocamos aquí es una canción una versión de megadeth que a mí me encanta y entonces es más así todavía más es peor todavía más más heavy lona y lo de cristina pues mira el que edad ni que edad que edad si no fuera por mi voz hubiera sido cantante pero me hubiera gustado ser guitarrista de un grupo heavy una guitarra a ver qué haces con una guitarra dios hacer varias cosas con la guitarra hace falta ser cabrón para sacar esto tocar pero si me sale fatal ahora la cago ahora me acuerdo además de esto es que no es tu guitarra mira la rosa no es su guitarra que baja el concierto de aranjo es magnífico joder pero chaval que hace tampoco es necesario sacar estas cosas yo creo que éramos compañeros de cadena y que todo era de buen rollo no sacar esta mierda pero que va ahí no se liga yo creo que cuando tú vas a casa a tocar la guitarra porque una guitarra hombre si estuviera tuviera en un bar al principio tal y cual tocando esa manera no iba a ligar nada de todas formas pero cuando llegas a casa se supone que ya tienes que tenerlo todo tan encaminado tan bien que la guitarra sobra o sea yo ahí no vas a perder el tiempo ni vas a intentar sorprender a nadie cuando llega a tu casa ya con la guitarra no ya está todo hecho a ver al margen del tema de la guitarra te das cuenta cristina lo que pasa por esa manía que tienes tú de llamarnos viejos a todos incluido a jorge y a mí que vale que es cierto que jorge ya tiene una edad pero yo estoy en lo mejor si tienes razón francblanco he sido mala he sido muy mala jorge veo que no te ha hecho gracia que dijera que tienes una edad y yo lo último repito lo último que quiero es molestarte pero lo penúltimo que voy a hacer es decírtelo eres como matusalén eres un vegestorio un francblanco de la vida o sea ya de decir mi nombre es sinónimo de viejuno yo es que no sé por qué vengo aquí porque me pagan no no porque me pagan porque me pagan ese catalán que a veces qué tonterías ana otra cosa más que le pusiéramos a jorge de lo que hemos tenido y ahí sí que se puso un poquito serio y fijaos porque le pasa una cosa cuando se pone serio que es que está igual de guapo o más ayer viendo la ruleta de la fortuna aprendí que si de la suerte lista un presentador así guapo de televisión y detienes delante pues puedes conseguirlo la edad la edad la edad de la suerte perdona me pasa habitualmente que pasa yo estoy en paro ole tú marisa que no has comprado ni una vocal y ya te ha llevado dos besos uno de cada lado un pico por sorpresa una garraica de mejillas un azote en el culo que lo hemos visto y de postre medio berengue y un twerking ese es el panel bueno el que te ha llevado tú cuando le di el plas dije ostras se me ha ido porque hay un límite que yo creo que un presentador no debe de pasar y traer un azote no concursante en el culo yo creo que ese es el límite infranqueable que un presentador ya tendría que dispara te voy a dejar los tres sobres si fue muy bien esta entrevista pero por como lo hizo ella y tú vas a reaccionar como quieras es decir que sí solo una vez no dice tomás que salía con una concursante de la ruleta y tú no te lo crees pero te dice jorge fernández y tampoco te lo crees anda con el abribón solo con una venga me está trayendo más problemas esta pregunta esta respuesta que de la que yo hubiera pensado porque puede haber dicho no que va a ninguna y ya está pero es que desde que ha salido eso me están dando cera con el temita pero yo lo que digo en mi defensa vamos a ver de siete mil casi ocho mil concursantes sólo con una tampoco es tanto y fue por otras circunstancias no porque viene a la ruleta y esas cosas o por otro motivo sí es de las más indiscretas que me han hecho y yo gilipollas de mí por haber dicho la verdad lo dice mi hijo dice rodrigo hay jorge jorge nadie escucha cuando te hacen una preguntita de estas tienes que ser listo y saber mentir mira por ejemplo mickey tú cuando has presentado alguno de tus concursos te has enrollado alguna vez con alguna concursante sí claro un montón de veces con cientos con miles con todas y no porque yo quisiera no 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 han sido ellas que se han enamorado de mí después de ver en persona esta caída de ojos lo ves lo ves jorge y mickey ha mentido y tú le ves acaso que lo lleve mal pues no lo demás que hacemos es cojonarnos un poco pero con clase bueno gracias a jorge fernández por someterse a esta sección el solo ante tu zapping